Música Hesha Qua, Respuestas Sensibles y Eficientes a la Gente, se denomina la campaña impulsada por la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es garantizar un trato digno al usuario de justicia, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, conforme a lo establecido en las 100 reglas de Brasilia. Por medio de esta campaña, el máximo tribunal insta a la ciudadanía a exigir una atención correcta y denunciar los actos de maltrato, para el cual se encuentran habilitadas las oficinas de quejas y denuncias del Palacio de Justicia de Asunción y en las circunscripciones judiciales pueden acudir a la Oficina de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales. Además, se hará la socialización a los funcionarios del Protocolo del Buen Trato a Personas con Discapacidad y el Lenguaje Inclusivo. Con esto se busca un mejor trato de parte de los funcionarios judiciales a las personas en condición de vulnerabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!